Miren a todos con el gorro de Finn, miren a todos con el gorro de Finn. Todos tienen el gorro de Finn, con el gorro de Finn se van a divertir. Miren a Rigby con un gorro y hasta un gorro tiene Gumball. Chico, bestia, usa uno también, igual que tú eres y Steven Spwex. Todos tienen el gorro de Finn, con el gorro de Finn se van a divertir. Ponte el gorro de Finn y diviértete con un nuevo episodio de Hora de Aventura. Hoy, 9 de la noche, por Cartoon Network. Hora de Finn